...con nuestro analista Siss Timmermans. Don Asís, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Bueno, da la impresión de que las aguas están volviendo a su cauce, ¿no?, en esta tormenta que se ha desatado entre PP y Vox. Sí, por una parte sí y por otra no. Quiero decir que yo creo que efectivamente que se le va a quitar paja, se le va a quitar, digamos, relevancia a esta supuesta ruptura de relaciones, pero yo creo también que Vox no va a dejar pasar este, bueno, este error táctico del PP en un sentido, ¿no?, en el sentido de que, bueno, de que de alguna manera esto retrata al PP y por eso ha presentado Vox una moción de urgencia en la Asamblea de Ceuta para que la Asamblea revoque la declaración de persona non grata de Santiago Abascal. ¿Qué va a ocurrir? Pues no lo sé, ¿verdad? Pero, verdaderamente, yo creo que Vox, por una parte, va a sacar partido, ¿por qué no decirlo así?, de una posición que no es, en mi opinión, bueno, compartida por gran parte del electorado del Partido Popular, aunque no quiero, en fin, analizar por todos los lados a la vez, aunque evidentemente el Partido Popular cree que distinguirse, es decir, separarse de Vox le puede dar réditos electorales, eso también es verdad, también es posible, pero una redacción, digamos, mesurada de Vox, lo que puede hacer ante el electorado de derecha es, bueno, digamos que atraerle ese voto de la derecha que no admite ninguna confabulación, digamos, con fuerzas islamistas o con el Partido Socialista y Podemos, ¿no?, con fuerzas que cada vez están más radicalizadas y el votante de la derecha, el votante del BB también, rechaza con mucha fuerza. Es un tema complejo, Javier, pero yo creo, yo creo que Vox no va a amplificar más esa ruptura de relaciones y además le conviene no hacerlo. Hombre, está claro que a ambos partidos les puede ofrecer un rédito electoral, tensionarse con el otro. Uno gana por un lado, el otro gana por el otro, pero ambos saben que al final del día están condenados a entenderse. Solamente juntos pueden alcanzar el objetivo común de derribar el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez. Es evidente, lo que pasa es que cuanto más puede escenificar, digamos, el Partido Popular una tensión contra un partido como Vox, que en gran parte de sus planteamientos, Javier, y esto es así, quiera que los Vox se pongan como lo se ponga el PP, pues son bastante similares. O sea, el miedo del votante de la derecha es que el Partido Popular de Pablo Casado incumpla sus compromisos de igual forma que los incumplió el gobierno de Mariano Rajoy. Es decir, que crea que sencillamente lo que busca es llegar al poder para administrarlo sin cambiar ninguna de las leyes ideológicas ni ninguno de los mecanismos que está estableciendo el PSOE, pues para que cada vez sea más difícil que haya una política de más libertades, de más respeto individual, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ese votante de la derecha o ese votante del PP, bueno, puede encontrar en Vox un voto posible. Y para eso va a trabajar Vox, para lograr crecer y ser, bien, muy importante para una hipotética coalición con el Partido Popular. Incluso Vox no descarta, desde luego, hacer un sorpaso al PP. Eso puede ser más o menos importante, pero lo que deben tener claro es que están llamados a colaborar, a gobernar juntos y, por lo tanto, establecer un programa de gobierno conjunto antes o después. Yo creo que el electorado en este momento del Partido Popular está, de alguna manera, se le ve más débil en el sentido de que está más crispado. Es decir, ahora mismo, si observa redes sociales, solo para hacer un pequeño estudio sociológico, son más, digámoslo así, los ataques de júligas del Partido Popular contra Vox que los de Vox contra el Partido Popular. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que, de alguna manera, el Partido Popular está moviendo ficha y tiene una necesidad, o cree que tiene una necesidad, de ampliar su base electoral por la izquierda. Le puede salir bien, pero, desde luego, espero que, en fin, espero que ambos dirigentes y ambos partidos tengan sentido de Estado. Todos los movimientos son arriesgados en política porque el tema está muy fragmentado, pero a raíz de lo que decías es cierto, seguramente, que muchos votantes del PP tienen miedo de que, una vez llegado al poder, pues Pablo Casado ya no cumpla con sus compromisos. Muchos quedaron defraudados, efectivamente, con Mariano Rajoy, pero me imagino que también habrá que otorgarle el beneficio de la duda a este nuevo PP, especialmente desde que hemos conocido el fenómeno Ayuso, ¿no? Sí, 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 sí. Eso es así. Lo que pasa es que lo que yo reflejo no es la opinión que tenga yo sobre si Pablo Casado va a cumplir o no sus promesas, sino la percepción del votante. Hay algo más allá, Javier, más importante que el pensar si Pablo Casado o tal o cual político van a cumplir sus promesas, ¿no? Es la percepción de que un gobierno del PP que no cambie nada no es más que la antesala de otro gobierno todavía más radical del Partido Socialista, que eso es lo que ha venido pasando. Es decir, si el Partido Popular renuncia a desarrollar sus planteamientos ideológicos, que tienen que ver con más libertad individual, con menos dirigismo estatal, con un respeto verdadero a la independencia judicial, con el fortalecimiento de las instituciones. Es decir, si el Partido Popular no revierte todo eso, cualquier gobierno del Partido Popular, sea de cuatro, sea de ocho años, sea de lo que sea, no sería más que una antesala de un gobierno, repito, de izquierdas, todavía más radicalizado y que tendría instrumentos para seguir deshaciendo el régimen institucional del 78. Entonces, yo creo que sí hay una percepción grande en los votantes de Vox, y creo que muchos votantes del Partido Popular, por lo menos de los que en Madrid votan a Ayuso, hay una percepción de que, de alguna manera, Vox es la garantía de que el próximo, ojalá, que yo no lo doy por seguro, el próximo gobierno de la derecha, sea un gobierno efectivamente de centro-derecha y que cambie las leyes de tendencia totalitaria del Partido Socialista. Hombre, ese es un buen llamamento a la esperanza del votante de centro-derecha, ver que ambas formaciones pueden sumar, pueden llegar al gobierno, y que juntos pueden conseguir equilibrios y estabilidades, pues como la que hemos visto de Isabel Díaz Ayuso con Rocío Monasterio en Madrid, como la buena convivencia que hasta ahora estamos viendo en Andalucía. Es decir, que yo creo que entre los votantes, no me meto ya tanto con los cuerpos de acción de cada uno de los partidos con sus luchas intestinas, sino el votante de centro-derecha está deseando que un gobierno de centro-derecha pueda desalojar a la izquierda del poder. Claro, es así, es completamente así. Si me permites añadir a ese análisis un comentario, hay una cosa fundamental y que probablemente en el Partido Popular ven con recelo y sin saber muy bien qué hacer, es la presencia en la calle. Es decir, se está produciendo cada vez más una presión de la extrema izquierda, y la extrema izquierda no la considero yo, Podemos fundamentalmente siendo el Partido Socialista, pero se está produciendo cada vez más una presión para que, por ejemplo, Vox no se pueda manifestar en las calles, para presionar en la calle contra cualquier cosa que se oponga frontalmente al gobierno de la izquierda. Entonces, el Partido Popular cree que es bueno, tácticamente y para sus intereses, digamos, dejar la calle a Vox. Yo creo que es un error, yo creo que es un error porque, en realidad, uno de los defectos graves de la democracia es ese complejo de la derecha a gobernar y a no temer una respuesta violenta o medio violenta en las calles. Yo creo que las manifestaciones que, históricamente, en la historia reciente y en la historia más lejana, ha protagonizado la derecha, si fuera uno u otro partido, siempre han sido manifestaciones pacíficas. Y lo que no puede pensar el Partido Popular, en mi opinión, es que la moderación consiste en dejar la calle a la extrema izquierda. O tampoco creo que, tampoco debe pensar, creo que es un error, pero seguro que tienen una opinión contraria los estrategas del PP, tampoco debe pensar que dejar la calle a Vox y, de alguna manera, quedarse sin hacer nada el Partido Popular es la estrategia adecuada. A mí me parece muy bien que intenten votar, buscar votos el Partido Popular en electorado socialista moderado. Me parece bien, pero creo que hay ciertos límites. Y, desde luego, abstenerse, en un contexto como el de Ceuta, en una declaración de persona non grata de Santiago Abascal, creo que es un error. Eso fue un granísimo error. Pero, bueno, coincido contigo en que la calle es importante no abandonarla, aunque te recuerdo que desde la calle Esmía de Emanuel Fraga, históricamente la calle ha sido siempre de la izquierda. Lo fue, acuérdate, de la crisis del Ébola. Imagínate lo que hubiera pasado con esta crisis del coronavirus en caso de que el gobierno hubiera sido la inversa. Las calles estarían incendiadas. La izquierda moviliza a la calle siempre a su antojo. Ahora lo está haciendo para hostigar a Vox. Lo vimos en la última campaña electoral, como en el acto de Vallecas. Pero, si no, habitualmente, con el tema de Pablo Hasél, Barcelona, con cualquier motivo. Y ese es un problema que tiene el centro derecha. Y los demócratas en general en España, que cuando la izquierda se pone rabiosa, sabe que incendia las calles y que nadie les puede superar en eso. Claro. Así es. Y, sin embargo, la presencia pacífica, que es que yo creo que siempre ha sido pacífica. Si no lo ha sido, me lo recuerdas. Pero la presencia de los partidos de la derecha española en las calles siempre ha sido pacífica y siempre ha sido constructiva. Entonces, yo creo que, bueno, en momentos como estos, que es que yo creo de verdad que son extremos. Yo creo que el gobierno del Partido Socialista está acometiendo cosas muy graves en contra de la democracia y del Estado de Derecho. Entonces, yo creo que el Partido Popular tiene que empezar a entrenarse para tener voz no solo en el Parlamento, sino también en la calle. ¿Y le va a dejar ese papel solo a Vox? Bueno, veremos si eso... Desde luego eso le va a beneficiar a Vox. Y yo creo que Vox, ante ataques extremos, como es la declaración de persona non grata, por unas fuerzas políticas que, en fin, son más que discutibles, porque la líder de la fuerza islamista que lo ha promovido es que es una líder activamente antisemita. Y ahora hablaremos de Fátima Hamed, sí. Claro. Entonces, claro, ¿se puede propongar la equidistancia entre Vox y una fuerza como esa, o entre Vox y Podemos? Bueno, si cree el Partido Popular que eso le beneficia, vale, yo creo que es un error táctico y es un error ético, sobre todo, porque pretender convertir a Vox en una fuerza extra-constitucional o anticonstitucional, es una mentira grande. Y además, venimos de una... La propia directora, la nueva directora del país, Pepa Bueno, que desmiente su apellido, es que es una de tantas que consideró a Vox culpable del envío de balas y de muchísimas cosas, mientras los dirigentes de Vox estaban siendo literalmente agredidos en la campaña electoral. Venimos de eso. Entonces, el Partido Popular no debe de traspasar ciertos límites que puedan estar favoreciendo el señalamiento de Vox y la violencia contra Vox. A mí eso me parece un gravísimo error, pero sobre todo un error ético, no solo... Sin duda, es un error ético, político y de convivencia en una sociedad democrática como la nuestra, pero a pesar de los errores... Y por cierto, que nada de investigar a lo de las famosas balas ya nunca más se supo, y todos sospechamos por qué. Ahora lo importante es que efectivamente el centro-derecha encuentre su lugar, cada uno su función, y consigan alzarse con el poder. Don Asís Timmermans, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Gracias a todos vosotros y un fuerte abrazo. Un saludo. Don Fran Trejo.